Chuletas Ahumadas ¡Hola, hola! Hoy les traigo una rica receta. Chuletas ahumadas en salsa de teriyaki con piña. Espero les guste y lo hagan. Los ingredientes se los dejo aquí en pantalla. Para mi rica receta yo voy a utilizar medio kilo de chuleta ahumada de puerco. Y le vamos a agregar poquita sal a las chuletas. Por ambos lados. Y le vamos a agregar pimienta negra molida. Y así le vamos a agregar a todas las chuletas. Aquí ya tengo en mi sartén muy poquito aceite como miren. Y ahora sí le vamos a agregar las chuletas. Las vamos a poner a freír. Y las vamos a dejar por tres minutos de un lado y ahorita las volteamos. Y vamos a picar dos dientes de ajo lo más finito que podamos. Aquí han pasado tres minutos. Ahora las vamos a voltear. Que nos deben de quedar muy doraditas. Y las dejamos otros tres minutos. Y ahorita las vamos a estar cuidando. Así nos deben de quedar miren ya están bien doraditas. Y las vamos a reservar acá para escurrirles la grasa. Y así vamos a continuar dorando el medio kilo de chuletas que tengo. Yo estoy utilizando piña en amíbal. Y la vamos a cortar en pedacitos. Y te van a ver qué rica nos va a quedar esta rica receta. La piña le da un rico sabor a las chuletas. Yo estoy utilizando esta salsa teriyaki. Y le vamos a agregar seis cucharadas soperas de la salsa teriyaki. La verdad la salsa teriyaki con la piña queda muy rica. Y le vamos a agregar un poquito de jugo de la piña en amíbal. Y lo revolvemos muy bien. Y como ven miren quedó muy líquido y nos debe de quedar espesita. Y le vamos a agregar otras dos cucharadas soperas. Lo revolvemos, nos debe de quedar espesito. Así ya, ahí quedó. Aquí ya tengo mi piña bien picadita, mi salsa teriyaki y mi ajito picado. Ahora sí, vámonos a la estufa. Aquí en la cazuela donde freí las chuletas vamos a sazonar el ajo que piqué. Lo vamos a sazonar aquí por un minuto nomás. Aquí mismo le vamos a agregar la piña. Igual la dejamos por un minuto y aquí la estamos moviendo. Ahora sí, vamos a agregar las chuletas. Ponemos piña arriba y podemos quitar el huesito. Le agregamos piña por toda la chuleta. Y ahora sí le vamos a agregar la salsa teriyaki. Revolvemos muy bien y le agregamos. Le incorporamos muy bien toda la piña y la chuleta. Y ya nomás la vamos a dejar por tres minutos. Empieza a hervir. Pasaron tres minutos, ahora le voy a agregar salsa inglesa. Como ven aquí le pongo al tanteo se puede decir. Ahora sí, tapamos y ya nomás vamos a dejar por tres minutos. Como ven, miren así quedó. Estas ricas chuletas ahumadas en salsa de teriyaki con piña. Queda delicioso, después de que yo le agregué la salsa a las chuletas, lo tuve a fuego bajito. Lo dejé por tres minutos nomás y así quedaron. Miren, la verdad está delicioso, entre dulce y picoso. Ahora sí, vámonos a servir. Y así quedaron mis ricas chuletas en salsa de teriyaki con piña. La verdad queda delicioso, ¿a poco no se les antoja? Gracias por ver mi video, espero les haya gustado esta rica receta. Miren, yo lo voy a acompañar con un rico arroz blanco. No se les olvide suscribirse a mi canal, déjame un comentario o un like. Bye.